Siempre tenían un poco más de preferencia hacia los hombres, los creían más valientes, los creían con una condición mental superior a nosotros, siempre decían que las mujeres éramos más débiles y que éramos unas chillonas, nos ponían a nosotros primero un clavado nuevo antes que los hombres, no nos permitían tampoco dar opinión, o sea tú no estás aquí para pensar sino estás para hacer lo que yo te digo. Yo tuve que competir en una ocasión con una fractura de empeine y me acuerdo que el entrenador nos decía, oye tú aquí no estás para hacerle gastar al país, tú viniste a competir y aunque tengas el pie roto tú vas a competir. Pues que era lo normal como te hablaban, por ejemplo el que te dijeran que no tenías la agilidad, que era más ágil un elefante que tú, que no brincabas ni un kilo de tortillas y lo hacen pues porque no tienen otra forma, no tienen otro argumento de debilitar tu mente, tu corazón para lo que tú quieres lograr. Entonces siempre me preparaba, trataba de no llorar, trataba de no mostrar debilidad, al contrario les mostraba que yo era superior a ellos. Cuando íbamos al extranjero a competir y yo tenía mejores resultados, pues para mí esa era la satisfacción. En 1985 me toca ser la primera mujer en ganar una medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil en Goodlands, Texas. Fui la primera mujer en ganar un Premio Nacional del Deporte gracias a que soy la primera mujer en ganar una medalla mundial en Italia 1994 en el Campeonato Mundial en plataforma de 10 metros. Me tocó ser la primera mujer en abrir los Juegos Olímpicos en Según 88 y bueno, ahora pues me toca seguir abriendo brecha como miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. Yo creo que una mujer debe de ser valiente, debe de ser comprometida y debe de ser disciplinada para lograr resultados en el deporte de los clavados o en cualquier actividad que uno desempeñe. ¡Gracias!